Nos vamos de Perpiñán Tomando el aperitivo en la Habana Buena suerte loco de rumba Quieren parche y música cubana Desde Pinar del Río hasta Trinidad Cienfuegos calientes para encender Puro Habana, Playa Girón Eso es la buena suerte Conterida para amar Una meta de cultura Mensaje de Panamá Loco de música lleva ritmos, alegría y salero Y esto es para todos, a los niños, a las familias, a los amigos Puedo poderlo de una cerveza, buen tabaco y cariño Guarda tu cintura para dejarte aquí cerca el maleco Compartir música nuestra con el guaguán Fumando un puro bajo un sombrero de color blanco de a medio lado Cerca del bar de ambiente nos asentamos pasar un rato con una fresca Y las mulata pa' conversar Y las mulatas pa' conversar Yolitos con yoleones Con regilitas de atrás No llenan de Barcelona Son de frases perdiñas Son de frases perdiñas Jaca con la rumba de los chichos chiquitos y temas sanitas Fiesta De este españolito que yo llevo hace loquita te lo da Música ligera como un pájaro que vuela haciendo libre Música De este españolito mensajero de cariño Fiesta Música 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 Se terminó la noche cerca del bar si la buena suerte A descansar música estrellada encima del mar Música Gracias a los cubanos de ser humanos De recibir europeanos como si casi fueran hermanos Yolitos con yoleones Con regilitas de atrás No llenan de Barcelona Son de frases perdiñas Jaca con la rumba de los chichos chiquitos y temas sanitas Ese españolito que yo llevo hace loquita te lo da Música ligera como un pájaro que vuela haciendo libre Música Ese pajarito mensajero de cariño que estará Música 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 Música